¿Qué es un egregoro? Un egregoro es un concepto de la teosofía, el ocultismo y la magia que se refiere a una entidad psíquica o energética que se crea a través del pensamiento colectivo y la emoción compartida. Se trata de una especie de mente grupal que se forma a partir de la energía mental y emocional de un grupo de personas que comparten una misma creencia, objetivo o intención. El término egregoro proviene del griego egregori, que significa velar o despertar. Según la teoría, un egregoro se crea cuando varias personas se unen en torno a un mismo propósito o idea, generando una energía colectiva que alimenta y da forma a una entidad psíquica que adquiere vida propia y actúa en el mundo físico. Los egregoros pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la naturaleza de la intención colectiva que los crea. Por ejemplo, imaginemos dos grupos de personas que tienen un hábito diario diferente. El primer grupo de personas ve regularmente noticias con temas negativos, como violencia, crimen, desastres naturales, etc. Estas noticias generan en el grupo emociones como miedo, ansiedad, estrés y desesperanza. A medida que las personas comparten estas noticias y discuten sobre ellas, se crea una energía colectiva negativa que alimenta un egregoro oscuro y pesado. Este egregoro puede generar una sensación de pesimismo y desesperanza en el grupo y también puede tener un impacto en su entorno y en la forma en que ven el mundo. El segundo grupo de personas, por otro lado, se enfoca en ver videos con contenido positivo, como historias inspiradoras, actos de bondad, creatividad y belleza. Estos videos generan emociones como felicidad, gratitud, amor y esperanza. Al compartir estos videos y comentar sobre ellos, se crea una energía colectiva positiva que alimenta un egregoro luminoso y ligero. Este egregoro puede generar una sensación de optimismo y esperanza en el grupo y también puede tener un impacto en su entorno y en la forma en que ven el mundo. En general, se considera que los egregoros tienen una influencia importante en la realidad física y que pueden actuar como fuerzas creativas o destructivas en la vida de las personas y en la sociedad en general. Por esta razón, es importante ser consciente de la naturaleza de las energías colectivas en las que se participa y trabajar en la creación de egregoros positivos que contribuyan al bienestar y la armonía del mundo. Recuerda, como mencionamos anteriormente, un egregoro es al principio un pensamiento que va tomando forma, sea cual sea el tema. Esta forma de pensamiento se unirá a un pensamiento colectivo que se va a compartir diez, cien, mil veces y se convierte en una entidad energética. Entonces, ¿qué egregoro vamos a crear? Todos nuestros pensamientos de amor o ira van a crear esta corriente, todos saben lo que él quiere ver florecer en su mundo. Vamos a crear egregores de soluciones, de salida de la situación dolorosa, enviemos luz, no niebla sobre nuestra humanidad. Sí, todo se está deconstruyendo, sí, no es fácil ni fácil vivir, sin embargo, permaneciendo en un estado mental negativo masivo, no podemos alcanzar la paz que buscamos. Vamos a crear egregores de alegría, amor, abundancia y paz para todos, y es en esta condición que saldremos del marasmo ambiente. Cuanto más suban las energías de luz en poder, más rápido se irá lo oscuro, cuanto antes salgamos del miedo transmitido en todas las redes sociales y la televisión, más serenamente viviremos. En conclusión, los hábitos diarios que tenemos, como ver noticias o videos, pueden influir en la creación de egregoros que afectan nuestro estado emocional y nuestra percepción del mundo. Por lo tanto, es importante ser conscientes de los hábitos que tenemos y tratar de enfocarnos en aquellos que nos generen emociones positivas y nos ayuden a crear egregoros luminosos y beneficiosos para nosotros y para nuestro entorno. Juntos podemos crear un egregoro de energía positiva. Si te gustaría apoyarnos en esta misión, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias por tu apoyo! ¡Gracias por tu apoyo!